¡Aaah! Solemos asumir de una forma bastante simplista que pertenecer a la clase trabajadora hace que las personas se sitúen a la izquierda del espectro político y que ser empresario o formar parte del sector privilegiado de la población te hace gente de derecha. Y la verdad es que las cosas no son tan así. Si bien las luchas por el socialismo y la socialdemocracia surgieron históricamente de la acción de la clase trabajadora organizada en sindicatos, ser proletario o venir del sector popular no es suficiente para ser considerado una persona de izquierda. Basta con asomarnos a la base social que tienen figuras de la ultraderecha como Marine Le Pen, Donald Trump o Jair Bolsonaro para comprobarlo. El pueblo sabio, por paradójico que parezca, también puede ser y muchas veces es de derecha. Se asimila a la clase alta, son arribistas y wannabes, odian a los pobres y desprecian a los migrantes y al diferente muchas veces. De la misma forma, podemos encontrar que gente nacida en familias encumbradas, rodeada de comodidades y privilegios, a los que el grueso de la población no tiene acceso, pueden encontrar una simpatía ideológica con la izquierda y defender causas progresistas. Ciertamente, la clase social y el privilegio muchas veces condicionan nuestra visión del mundo y nos predisponen a pensar de determinada forma. Pero la postura política de las personas no se agota ahí. De hecho, hay buenos ejemplos a lo largo de la historia de personajes nacidos en un contexto de comodidad o en el seno de la clase alta que tuvieron un fuerte compromiso social. Pensemos, por ejemplo, en Salvador Allende, el presidente socialista de Chile entre 1970 y 1973. Un hombre nacido en una familia acomodada que aún así encabezó una revolución pacífica y democrática en su país. Alguna vez alguien le reprochó a Allende su manera de vestir, su gusto por la ropa hecha a la medida y el whisky fino. Y cuando un periodista le preguntó si él era un pije, la forma en que los chilenos se refieren a los fifís, el presidente le contestó, de mi condición de pije da cuenta mi ropa, de mi condición de hombre da cuenta mi vida. Algunos dicen que también llegó a decir, por mis ropas habla mi condición de pije, por mis ideas habla mi condición de socialista. Bonita frase, ¿no? En la era de la 4T, todo este asunto de la clase social y sus condicionantes ha sido un tema de conversación y controversia. Desde las redes sociales y los medios comerciales se condena y señala a las personas de la 4T por cuestiones tan ilógicas como su forma de vestir, por entrar a determinado restaurante, por hacer compras en algún tipo de supermercado o incluso por poseer cierto tipo de vehículo. Aún, aún, fíjense ustedes, siendo pagado con sus propios ingresos. Porque generalmente confunden tramposamente el verdadero sentido de la austeridad republicana que tiene que ver no con lo que cada quien hace con su dinero, sino con lo que se hace con los recursos públicos que son de todos. Es por ello que quienes suben a este discurso simplista y tonto, que no consiguen ver más allá del blanco y el negro, se sorprenden y hasta critican que figuras como Patricia Armendariz, políticos como Alfonso Romo, mujeres como Tatiana Cloutier apoyen o hayan apoyado al presidente López Obrador. En el caso de Tatiana, claramente está ahí todavía como una simpatizante. ¿Y por qué? ¿Por qué la crítica? Bueno, pues porque sus orígenes no son justamente populares y quizás porque los ven como traidores a su clase. Y porque no se explican que personas que vengan de sectores privilegiados puedan entenderse con la 4T. Nos dejamos llevar mucho por el origen y el aspecto físico de las personas y solemos emitir juicios a partir de ello, pero las apariencias no son tan definitorias como creemos cuando se trata de dilucidar lo que pensamos. Este es un tema que vale la pena analizar a profundidad. Hoy en el octágono queremos discutir sobre esta percepción bastante común de pensar que el estrato socioeconómico de las personas necesariamente determina, digamos, su forma de pensar y su ideología y sus simpatías políticas. Pertenecer a un sector popular, digamos, no te convierte en automático en una persona de izquierda, como tampoco ser empresario o tener una posición acomodada en la sociedad, te convierte en un sujeto de derecha. Eso pienso yo al menos. Pero para hablar de este tema, invité hoy al empresario y experto en moda, Eddie Small, a quien le agradezco mucho que esté aquí. ¿Cómo estás, Edi? Eddie, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Un gusto tener a una celebridad como esta en el octágono. No es tan común. Con mucho gusto. Pues es que lo que pasa es que a todos les dan con la cubeta cada vez que apoyamos la equidad de oportunidad, que esa es la parte que ahorita platicaremos, pero que realmente creo que es muy puntual cuando expones el que no tiene nada que ver tu condición socioeconómica y hasta sociocultural con tu manera de pensar en el tema de que estamos buscando equidad de oportunidades y el desarrollo de todos, porque eso sí va a garantizar definitivamente un país y un mundo en el cual se pudiera terminar la pobreza. Ahorita te voy a acribillar con un montón de preguntas, pero antes te quería preguntar, a ver, porque yo cero de moda, sé, digamos, es más, seguro ya me estás criticando de cómo estoy vestido, pero ¿por qué no me explicas tú? Háblame un poquito de tu, a ver, ¿por qué no empezamos con tu atuendo? Porque llama muchísimo la atención. ¿Este? ¿Qué crees que dije hoy cuando me levanté? Explícame. No te vas a poner algo llamativo. No te vas a poner... Esto no es algo llamativo para mí, te lo juro. O sea, dije, me voy a poner una chamarra de jeans, un batalón negro, y pues para ir como más cool, porque pues finalmente es, yo creo que no quería, como yo me he visto todavía aún más extravagante y lo acepto, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta vestirte extravagante? Yo creo que es parte de tu libertad, cuando eres un chavo que creciste desde niño en una casa donde se te permitió desarrollarte de la manera en la que pudiera. Yo siendo judío, imagínate cuando había, en esos tiempos, yo tengo 46 años de edad. ¿Igual que yo? Ah, mira, pues en esos tiempos, siendo judío era como de... Y a mí, en mi casa, nunca tuve un tema de que me limitaran cómo vestirme, de que me limitaran pensar, me dejaron siempre pensar, siempre los diálogos en casa eran muy abiertos, se hablaba de todo. Pero para ti esto es romper, de alguna manera, con la normalidad de la gente, del cotidiano, de la vida. Yo creo que hace 20 años, sí, cuando yo empecé como, bueno, 15, ya como gurú de la moda, pues sí, obviamente. Pero ahorita tú sales a la calle y ves vestida a la gente, pintada de color. O sea, todo cambió. Para mí ha sido como, yo era el raro hace 15 años, y ahorita es como de, ah, yo me quiero poner los lentes así, yo me quiero, digo, puedes preguntar al que estaba tomando la cámara, y decía, ¿no puedo creer? Está usted en el centro y se le acerca a la gente, todos los cargadores. Le digo, pues claro, yo soy, yo crecí en el centro. Se te acerca mucho. Y aparte yo crecí en el centro. Te quiere la gente. Mucho. Buenquito Dios, tengo que aceptar. Qué padre. Que me fascina a todos lados donde voy. Es padre que lo quieran a uno, ¿verdad? Y que te quieran bien. A mí no me quieren tanto. No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay gente, la gente que no te quiere, normalmente es la que trae intereses ocultos. Porque la gente que... Pero la gente que te quiere a ti es 4T o también los anti-4T te quieren. Es que es todo. O sea, me da mucha curiosidad. Pero si platicaras con la gente que está conmigo, pues todo el día te dirían, oye, vino de viaje, porque yo no estoy viviendo ahorita mucho tiempo en la Ciudad de México, nomás una semana al mes. Y vine a Polanco y me metí de pura casualidad a un lugar. Bueno, si te platican, ahorita al corte vas a decir, ¿qué es eso? Entonces me decían, es que usted va con todos. O sea, usted le habla, como le puede hablar el... Híjole, no quiero decir, como puede hablar el... El billonario, como me puede... Pues sí, así, porque... O sea, tú tienes como que tu lado banda también. Mi lado es más banda que la otra. Ah, ¿de veras? Pero barrio... Bueno, ahorita te digo, ahorita que te platiquen. O sea, pero tú podrías caer en una categoría como de un fifichairo, por decirlo de alguna forma. No me gustan las categorías. Te voy a decir que yo creo que la gente maravillosa en este mundo es quien tiene una personalidad y te platica quién es, pero nunca como que lo tiene que correlacionar con alguien, porque esa es autenticidad. Pero vamos, paso por paso. A ver, por ejemplo, es que, perdóname que te pregunte, pero esto me encanta. ¿Qué es? ¿Conoces a Delia González, a la joyera? No. No, 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 porfa, no me pongas en evidencia. No me preguntes porque no conozco nada. Ah, bueno. Pues es una joyera mexicana de Taxco, muy conocida. Seguro mi mamá la conoce bien. Seguramente. Porque anda en eso. Y ella sí te conoce a ti. Pero, bueno, ella, con puras artesanas de Taxco, hace la joyería de plata, 100%, obviamente. Y este anillo tiene una historia. Me la dio de sorpresa. En base a mí es como yo, pero en Calacas. Si te fijas, pues la cámara, ahí lo podrá ver. Y me lo dio de sorpresa en una cena, pero lo más maravilloso es que me lo entregó con un video donde cada artesana de Taxco pegó una de estas. Oye, ¿y todos estos, todos estos tú lo haces? Este fue diseño mío. O sea, tú, existe solo esta pieza y la tiene Edisburg. Nadie más. Nunca más la va a tener alguien. Oye, Edi, y aparte de eso, digo, siempre me ha llamado la atención porque te veo en fotos y he visto que te han criticado mucho en redes sociales por, digamos, porque te mueves como con un séquito, ¿no? Escolta, seguridad. Todo el tiempo. Ah, pues yo creo que eso es algo muy privado que no podría platicártelo porque sucedió en el sexenio de Calderón en dos ocasiones. Voy a, tampoco quiero ser grosero y no contestarte. Ok, ok. No, pero se respeta si no lo quieres contestar. No, no, sin entrar en detalles, pero pues a ver el contexto. Tú cualquier cosa que no quieras contestar me dices, mira, prefiero siguiente pregunta. No, no, pero te doy el contexto porque creo que todo mundo merece una respuesta. Nada más no el detalle. Dos eventos desafortunados y a partir de ahí, en ese sexenio en particular, pues yo ya tuve gente que me cuida y me cuidan todo el tiempo y aparte con un temita de mi salud de hace cuatro años, yo empecé a tener que tener mucho más gente cercana por temas de, pues que ahorita estoy muy bien, bendito Dios, si toco la madera. Qué bueno. Pero tuve momentos duros y de desmayos y de cosas, pues un poco pesadas, ¿no? Pues también necesitas que te cuiden. Pues sí, y también es muy difícil dar explicaciones a todo, lo importante es lo que tú eres como esencia. Oye, pero es que hay gente que dice, pero pues este cuate, ¿cómo es que están 4T si anda con escoltas y la gente de la 4T no tiene escoltas? Porque usan ese tipo de cosas como para criticar a todos los que simpatizan con la 4T. ¿Tú qué contestas a ese tipo de críticas? Entonces yo te preguntaría, entonces el ingeniero Slim también qué, entonces los demás empresarios qué. O sea, lo que yo conozco de todos los empresarios y que puedo decirlo también a mi nombre, es que la mayoría de ellos son gente comprometida, son gente que no es que seas pro un partido, nuestro partido es México. Y así es como está mi frase. Entonces para mí, tanto ese empresario que acabo de mencionar como todos, nuestro partido es México. Si tú te fijas, el ingeniero, pues ha dejado aquí prácticamente toda su vida, ha trabajado aquí, sus negocios están aquí, nunca se ha ido corriendo a ningún lado a sacar su dinero porque haya de repente vacas flacas o vacas gordas. Y así hay muchos más empresarios. Lo único que te quiero ahí ahondar es decir, creo que tenemos que dejar de etiquetar. Creo que tenemos que concentrarnos en lo que cada uno de nosotros como seres humanos queremos para los demás. Ahora tú defiendes a un presidente que etiqueta todos los días. Yo te diría que yo defiendo los resultados, los indicadores y las variables del presidente. OK. Y que quiero decir una cosa y bien puntual para mí y para los indicadores, las variables y como le tocó vacas flacas a este hombre, haber sacado los indicadores macroeconómicos que trae el país y tener al país como lo tiene, ver sus economías desarrolladas, que están ahorita en problemas gravísimos, el presidente y su gabinete económico y el gabinete en general ha tenido exactamente una disciplina jamás antes vista a nivel de administración de los recursos públicos y también una disciplina en la parte de recaudación, una disciplina del Banco de México que eso es sombrero al Banco de México porque esa parte, porque su política monetaria ha sido perfecta. Entonces, eso es lo que defiendo con argumentos. ¿Y qué cosas no te gustan de este gobierno y del presidente López Obrador? Pues es que a lo mejor, no sé, yo quizás a lo mejor metería un poco más de énfasis en la seguridad, pero no porque no me guste. Me gusta el tema de que se acabe la violencia. Estoy pro no violencia. Violencia genera violencia. Pero creo que deberíamos de reforzar con un esquema mayor de prevención, un esquema mayor de inteligencia, un esquema mayor de contención y un esquema mayor importantísimo como programa. O sea, si yo algún día llegase a hacer que eso no va a suceder, yo integraría en la parte de la Secretaría de Seguridad una división de inteligencia, una división de recuperación del tejido social. Por medio de programas. ¿Te gustan los programas sociales? Me fascinan los, me parece muy. Porque la gente fifí, perdón, no te gustan las etiquetas, pero para simplificar, la gente fifí en general, yo creo que sí somos fifís. Yo no coincido, para mí todos somos seres humanos. Bueno, sí, pero ok. Es que como que eso me. Pero digamos, la gente de cierto que está en una situación de privilegio, porque creo que sí hay que reconocer que estamos en una situación de privilegio, pues digamos, suelen pensar muchas veces que la política social, la que lleva a cabo el presidente López Obrador, pues tiene que ver con compra de votos, comprar la voluntad de las personas. Entonces dicen, tiene un apoyo masivo de la población porque les suelta dinerito. Así me han dicho a mí muchas veces, ¿eh? Tú eres un hombre muy inteligente y yo te voy a hacer una pregunta en contra de tu pregunta. Suponiendo sin conceder, como dicen ellos, lo que tú dices, bueno, que tú lo estás repitiendo, porque yo me imagino que tú no lo crees. Si fuese así, te hago la pregunta del millón. ¿Por qué ganó López Obrador? Porque cuando ganó, no repartía un peso. No, pero el tema no es por qué ganó, el tema es por qué mantiene esa popularidad tan alta. La mantiene porque tiene realmente una fidelidad que ya quisieran miles y cientos de miles de mandatarios en el mundo durante los siglos de los siglos, haber tenido esa fidelidad y esa lealtad que tenemos con alguien que se ha fajado los pantalones por el pueblo, que se fajó los pantalones por el país, que lo ha defendido a capa y espada. O sea, a ver, Hernán, ¿podemos perder la memoria de los agachones que eran? ¿Qué agachones eran? Trump nada más agarraba, le tronó los dedos a Peña y aquí ya lo tenía recibiéndolo hasta en contra de la secretaria de Relaciones Exteriores en ese tiempo. ¿Recuerda? Porque ni siquiera estaba de acuerdo. Sí, sí, sí. O sea... Oye, tú, tú, ya sé que no te gustan las etiquetas, pero digamos, no, esto no es una etiqueta, esto es una definición política. ¿Tú te consideras de izquierda, de derecha, de centro, de centro-derecha? Te lo contesto así, progresista, humanista, liberal y pro, y voy a hacer todo lo que está en mí hasta el último día, por la equidad de oportunidades y el desarrollo. Porque no existirían programas sociales como los tenemos ahora si por décadas hubieran garantizado desde que naces, desde que nace cualquier mexicano, en lo que eso es lo que tenemos que buscar, escuela digna, cercana, de calidad, salud digna, cercana, de calidad, alimento, basto y nutritivo para que los primeros ocho años de edad te desarrolles cognitivamente y físicamente, transporte gratuito, porque ahí se necesita, y conectividad gratuita y techo. Si tú garantizas eso, si logramos en este país construyendo la transformación, que va a tardar 30 años en terminar todo esto, porque están los cimientos y falta mucho trabajo por hacer, porque Roma nos hizo en un día, pero te garantizo que si eso se hace, entonces, ¿qué pasaría? Todos tendríamos oportunidad hacia desarrollarnos, unos más, unos menos, no es que todo fuera igual, unos le van a echar más ganas, unos no, pero a nadie le va a faltar de comer, a nadie le va a faltar salud, a nadie le va a faltar... Edismol, ¿en qué momento te empezó como a latir López Obrador? Porque Pedro y Violeta, que te estuvieron escarbando a tus tuits de hace años, de mi equipo. Antes de 2018. Ellos, por ejemplo, encontraron unos tuits donde tú, por ejemplo, no te expresabas tan bien del presidente, como que... No eran muy fuertes, pero sí hay algunas críticas. No, yo no soy fuerte, yo nunca... No, 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 para nada... Era toda la campaña del peligro para mí. No parecía que fueras un lugar... A ver... ¿En qué momento te dijiste, wow, este cuate me está... En el momento en el que me sorprendió, a ver, te lo voy a poner hipotéticamente como un caso. Todo el tiempo te están hablando alguien mal de mí, ¿ok, Hernán? Y yo voy a ser el nuevo director de tu universidad. Y tú dices, es de lo peor, es de lo peor, es de lo peor, pero tú no me conoces, ni sabes ni cómo soy, ni qué voy a trabajar, ni qué nada. Y te haces esa idea y de repente entro y me quedo y dices, ay, este cuate mira lo que está haciendo, nos está transformando aquí la universidad donde yo estoy. Pues claro que automáticamente es por convicción. Esto no puede ser por contentillo. El que tú le preguntes a alguien, oye, ¿tú por qué apoyas este proyecto u otro? Y no te sepa contestar con argumentos, con resultados, con indicadores y con fundamento, entonces es una persona improvisada. Es una persona vendida, como yo les digo. Pero una persona que de repente descubre un tesoro en un ser humano que te lo habían tratado de tirar de tierra. Acuérdate que venimos de décadas de control mediático, sesgo mediático. O sea, todo el pueblo estábamos engañados. Lo que decían en el noticiero de la mañana y de la noche de un canal, era lo que se hacía ley. Y yo por eso defiendo y soy combativo, porque digo, pregúntenme y les contesto. Te apuesto que lo que yo estoy respondiendo ahorita, lo responderían millones de personas por qué es tan pro este apoyo de este gobierno. Porque se dieron cuenta con resultados que realmente estábamos en la calle de la amargura. Porque se dieron cuenta con resultados que en vacas flacas... A ver, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué en vacas gordas... Calderón fue de los que más recibió ingresos por petróleo. ¿Por qué en vacas así de gordas nos endeudaron más? No había pandemia. No había el devaluación. Crimen, a más no poder. O sea, a lo que voy es. Mis respetos por este señor y su gabinete. Han hecho un excelente trabajo y no lo voy a dejar de decir. Sí, sí, sí. Oye, pero a ver, yo insisto un poco, porque es que a mucha gente le llama la atención, digamos. Si es en general la gente que está mejor, en una mejor situación económica, la que tiene más dinero, la que vive con más lujos, no suele ser la que apoya al presidente López Obrador. Tú eres una excepción. Creo que eso es un error. No, no creo que soy una excepción. O sea... Lo que pasa es que a todos nos atacan y no tienen... ¿Puedo decir una grosería? Sí, sí. Y no tienen los huevos que tengo yo para contestar y para pararme enfrente de quien sea. Porque así soy yo. Porque yo cuando tengo una convicción, la defiendo y te explico, y te doy los argumentos. Ahora bien, creo que esa es una confusión que han querido vender. Esa parte de conservas que ellos quieren decir que la gente que tiene no puede apoyar a un proyecto de nación hacia favor de todos y hacia favor de que la nación se desarrolle. Tú date cuenta lo que le va a pasar a México. Mira, yo te dejo aquí grabado. En 10 años México, si continúa el proyecto de la transformación, va a ser de las principales economías del mundo. Porque todo mundo está interesado en México. Y eso es lo que construyó López Obrador. Le abrió los ojos al mundo de lo que éramos y le abrió los ojos al mundo de que podíamos tener una administración que no era endeudadora, devalbadora, perdedora, saqueadora, despilfarradora. Tiene todos los ejemplos este señor. Eddie, déjame cambiarte un poquito el tema. Recuerdo ahí un momento, un episodio de estos de redes sociales cuando la senadora Lili Tellez le lanzó, perdona, un insulto gordofóbico a Citlaly Hernández. Y tú saliste en su defensa. Pero al mismo tiempo te quiero preguntar, tú vienes, digamos, de un ambiente que critica mucho la apariencia física de las personas, porque es el ambiente de la moda. Y digo, qué bueno que hayas defendido a Citlaly. Pero ahora, tú mismo, digamos, como gurú de la moda, pues has estado, me imagino yo, en alguna posición de repente de juzgar a las personas por su apariencia física. ¿No crees, digamos, que la industria de la que vienes, digamos, ha incidido mucho en que normalicemos criticar a las personas por su apariencia física? Yo no creo que sea la industria. Yo creo que venimos de una generación completamente estereotipada, donde me incluyo, nos educaron a que teníamos que estar opinando del peso y de mil otras cosas de las personas, lo cual es completamente erróneo. Y hay que madurar, porque madurar es evolucionar. Entonces, yo te puedo decir correctamente que así venimos de ese estereotipo y que yo estoy divorciado de ese estereotipo, estoy peleado completamente, y que si en algún momento de mi vida, por supuesto, que lo dije. O sea, sería una mentira. Pero se supone que esta generación nos está haciendo una conciencia, y yo lo aplaudo, decir, oye, esto no está bien, y no porque lo hacían antes significa que está bien. Está equivocado, le estás traumando a alguien, le estás metiendo muchísimas inseguridades, le estás atacando su autoestima, está mal. No piensas, por ejemplo, que en general en la moda hay como un prejuicio racista y clasista muy fuerte, digamos. Siempre hay una tendencia, como en México, por ejemplo, en el mundo de la publicidad, siempre a usar personas blancas, Esa es nuestra generación. Ahorita ya no. ¿Está cambiando? Sí, está cambiando. Sí, está cambiando. A ver, hagamos un ejercicio, si quieres, en otro programa. Sí. Revisemos spots de antes, vámonos por década, y vamos viendo cómo fue evolucionando este tema de el pantone, como le dicen publicitarios. Pero fíjate que lo que yo veo es que hay más, personas, por ejemplo, afrodescendientes, personas asiáticas, pero yo sigo viendo que en México, en el mundo de la publicidad, tú casi no ves personas indígenas, de rasgos indígenas. No. Ya no es tanto un tono de piel, pero el tipo de rasgos indígenas, el tipo mexicano, no lo ves todavía. El mexicano, no con ese rasgo, en el sentido de que pudieran estar ellos étnicamente como les toca, ¿no? A lo mejor no, eso sí no se ve, pero sí creo que evolucionó hasta que hoy yo veo los castings, porque estoy muy metido en eso, y sí veo que hay completamente apertura en el abanico. Obviamente tiene que ver con el target al que va hacia el producto. Claro. No puedes pensar en un jabón de lavar a lo mejor a mano que pensar a lo mejor en un jabón dough, perdón que ya dije la marca, para que la piel no seque y tal. O sea, yo creo que también tenemos que entender o si es un anuncio de algo de comida, o sea, hay que ver si es masivo, si va targeteado, porque tú sabes que la publicidad es así. Y obviamente, si va targeteado hacia un cierto segmento, pues es como si yo te dijera, si ahorita anuncio, porque aparte es algo de lo que no se habla. A ese grado de racismo hemos llegado en México, que lo que más se vende son cremas blanqueadoras. Yo no sé si sabías. Sí, 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 claro. Y si sabes que México es de los países donde más se vende maquillaje del mundo. Sí. Entonces, no nos da el tiempo, a mí me encantaría hablar de mil cosas, porque el acervo es grande, pero en corto decirles, tenemos un tema de racismo y clasismo muy duro en el mundo, en nuestro país también sucede, y tenemos que buscar entre todos, y sobre todo la gente que podemos tener una válvula de escape hacia los comunicadores, es decir, esto no va por este lado. O sea, todo mundo tiene derecho a ser respetado. No todos somos iguales. Fíjate mi concepto, porque me encantan los conceptos, ya sabes que nada más inventan y nunca los piensan. Dicen, todo mundo somos iguales. No, mi concepto es, no todo mundo somos iguales. Todos nacemos diferentes, pero merecemos el mismo respeto. Esa es la diferencia, porque si no, qué aburrido que todos fuéramos iguales. claro, no aspiramos a eso. Pero el respeto sí debe ser común. Edi, preparamos un material, un explainer para este programa, que me gustaría que vieras, y lo puedas comentar. No podemos negar, que el ascenso de la llamada 4T, ha causado un cierto escozor, entre los privilegiados de México, y también entre el segmento aspiracionista, y guanafifi, que no necesariamente, es tan privilegiado, pero que se identifica con los potentados. Desde 2018, no es raro encontrarse con personas que confunden la crítica de fondo, con las meras apariencias, haciéndolas pasar por incongruencias y contradicciones. Ridículamente piensan, que para defender la justicia social, y pensar en el interés de los pobres, es necesario vivir como ellos. El campo de batalla preferido para estos ataques, son las redes sociales. Aquí vemos videos, mensajes y fotos, que dicen que quieren desnudar a la 4T, pero que solo proyectan, su simpleza mental, y creo que también, su creciente frustración biliar. En noviembre de 2021, por ejemplo, se volvió viral, una fotografía de Claudia Sheinbaum, y Tatiana Crutier, en el aeropuerto, recordarán ustedes, donde tomaban un café, un café de una cadena comercial, que todos conocemos. Entonces, Joaquín López Dóriga, tenía que ser Joaquín, las acusó, de consumir café, en una tienda fifí. ¿Cómo se atreven? ¿Se dan cuenta? ¿Qué comentario más ridículo? Y el tema estuvo rondando, en las redes sociales, bastante. Bueno, ¿y cómo olvidar el momento, que vivió el diputado, Gerardo Fernández Noroña, en abril de 2022, cuando fue captado, usando una camioneta de lujo? Lo criticaron, porque, ¿cómo es posible, que un diputado, no sea austero? Y bueno, Noroña, les respondió, muy puntualmente, con el costo del vehículo, y aclaró, pues que lo pagaba, él mismo, con su dinero, a través de un crédito bancario. Otro episodio parecido, lo provocó la periodista, Leticia Robles, cuando supuestamente, exhibió a la secretaria general, de Morena, Citlaly Hernández, simplemente, por estar revisando, un teléfono celular, en una plaza comercial, de Polanco, como si comprar un iPhone, estuviera reservado, solamente, para personas, en situación, de huaytzicanidad. La respuesta, de Citlaly, fue de lo más educado, sí, contestó, y también voy a la farmacia, y a la tienda, a hacer mis compras, pero de eso, no tengo fotos. Más tarde, en noviembre de 2022, Gerardo Fernández, Noroña, volvió a ser blanco, de críticas. Esto fue, cuando un par de señoras, le recriminaron, que estuviera, en un supermercado. Al parecer, estas distinguidas damas, esperaban, que Noroña, haga su despensa, en un tianguis, o en un mercado, sobre ruedas. O, tal vez piensen, que solo ellas, señoras fifís, pueden acudir, a este tipo, de establecimientos. Esta anécdota, se parece, a lo que hace unos días, ocurrió, cuando la tuitósfera, se indignó, al ver al hijo, del presidente, comprando, en una tienda, departamental, de mayoreo. Y la verdad, era, una despensa, bastante reducida. Ahora resulta, que ellos, van a decir, quien puede, o quien no puede, hacer la despensa, en el Costco. Estos ejemplos, son solo una muestra, minúscula, de un fenómeno, lamentablemente, muy común, que distorsiona, una política de estado, como es la austeridad, republicana, que tiene que ver, con la forma, en que se emplea, el dinero público. No, con lo que cada uno, quiera hacer, con su propio dinero. Y ustedes, ¿qué opinan de todo esto? Bueno, ahí lo tienen. Eddie, ¿qué opinas, de las críticas, digamos, que hay contra los seguidores, de la 4T? No, no ves un componente, digamos, muy rancio de clasismo, porque, digamos, si, digamos, si el presidente, no tiene porte, por ejemplo, le dicen mucho, es que no tiene porte, el porte, que otros presidentes tenían. Pero, pero, veo muchos señalamientos, siempre basados en la apariencia, y en las, y esto, digamos, esto de pensar que, que tú, por apoyar un proyecto político, que se define como de izquierda, no puedas, eh, ir a un restaurante caro, no puedas tener una camioneta cara, no pudieras comprar café, en determinado sitio, no es bastante ridículo esto. Pues sí, pero es que venimos de una generación, donde preferían, y nos vendieron así, votar por un copete bien peinado, que por un hombre experimentado. Ajá. Yo creo que con eso te contesto, cuando critican la parte de que, si la bastilla, si no la bastilla, esas cosas son totalmente secundarias. Yo te pregunto, porque, vuelvo a repetir, te considero una persona inteligente. Gracias. Muy. Gracias. Tú, y cualquier ciudadano, ¿por quién debería de votar, cuando piensa, qué debería tener de características un presidente? ¿Tener bien la bastilla y el zapato, o realmente ser una persona, que lleve a su país, y a su población, hacia donde, realmente tiene que estar? Sí, Sí. Esa es la pregunta. O sea, es que todo es vacío con ellos, todo es vacío con los conservas. Entonces, si critican a Noroña, porque está en el City Market, es vacío. Si critican a no sé quién, porque está en el Starbucks, es vacío. Si critican a no sé quién, porque tiene una camioneta bonita, y la trabajó con su esfuerzo, y desde chico, y de la, 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 o chica, o como sea, critican. Yo lo que voy es, ¿por qué? A ver, vámonos más elevado, elevemos este diálogo. ¿Por qué los conservas no discuten en base a argumentos, fundamentos, indicadores y variables? ¿Y por qué todo el ataque es físico, es racial, es económico? Entonces, yo me pregunto, ¿así quieren ustedes ganar algo en la vida? No van a ganar nada, porque ya la gente cada día está más inteligente, y más despierta, y tiene pensamiento más crítico. Fíjate que yo he hecho muchas entrevistas en la calle, y he preguntado mucho, por ejemplo, sobre el tema de, pues, digamos, el rechazo que hay a la apariencia física del presidente, esto que tú comentabas, ¿no? Su forma de hablar, todo este tipo de cosas. Y preparamos este material, nada más, de algunas de las preguntas que he hecho, para que lo veas. Oiga, ¿y qué piensa usted, por ejemplo, como de su manera de hablar, y de expresarse? Terrible, es un ignorante, no sabe inglés, ¿cómo es posible? Y es el presidente. ¿Tú no crees que le falta como clase? Pues no, no creo que ni sepa lo que es clase. ¿Por qué es importante que un político tenga clase? Pues es importante que un político tenga clase, porque por lo menos que sepa hablar bien su propio idioma, ya no te pido que hable más, bueno, la verdad sí, o sea, un presidente en estas alturas, en un mundo tan global, que no sepa hablar ni inglés, pues es terrible, ¿no? Excuse me. ¿Clase también? También, por supuesto, le falta clase, claro, preparación, educación, todo le falta. Digamos, Eddie, a ti no te gustan las etiquetas, pero esta gente, es fifí de pensamiento, no solo de modo de vida, sino también de pensamiento. ¿Qué te sugieren? Pero, ¿qué es la clase? Tener una doble moral y un doble discurso, y ser una persona que te sientas en un restaurante, ahí en Polanco, y te pones a hablar de esa manera, pero luego en tu casa tienes a la persona que te ayuda, y la tienes arrumbada en un lugar con un catre, al lado de un boiler, respirando absolutamente todo. O sea, a ver, para mí la clase es educación, es respeto, es apertura, es diálogo, no es lo que hace, por ejemplo, Lili Tellez en el Senado, gritarles perros, croqueteros, burlarse, o sea, una senadora que se supone que es el ejemplo para el país, y que está en una casa sagrada como el Senado, decirle a sus mismos compañeros, perros, croqueteros, gritarles como le gritó ayer al presidente del Senado, porque justo cae como anillo al dedo, perdón que lo diga, pero ayer lo que hizo esta señora, agarrar y sacar raja política de algo tan triste como una tragedia, que tenemos que atenderlo desde el origen, que es la migración, ni que no sucede a la migración en este país, nada más sucede en todo el mundo, si ustedes vieran los rusos, todo lo que sufrieron cuando se fueron, o sea, yo podría platicar todo, yo soy, es más, yo nacido en México, pero nieto de unas personas que llegaron de campo de concentración sin nada, y se bajaron de un barco, y los mexicanos hermosos los recibieron en una vecindad, donde cabían ocho, cupieron más, y o sea, no tienen idea del valor de los mexicanos, y por eso a mí me da mucho coraje cada vez que critican al presidente, en el sentido de que si hablan o no hablan, dense cuenta de lo que he hecho por este país, yo voy a empezar más, porque yo ya voy a tener un programa en breve, y voy a empezar, sí, por supuesto, voy a empezar a comparar, ya no va a ser de moda, por supuesto, ya voy a empezar a comparar en mi pizarrón mágico con lo que he hecho de la economía, que he presentado muchas cosas que me he adelantado y se han cumplido, y ahí están, y se quedaron grabadas, donde yo adelantaba y se me venían encima, como un tipo de gorra y lentes, y después pasaba lo del dólar, yo adelanté dos años antes lo del dólar, yo dije compren pesos, está escrito, había tantos que pronosticaron, tantos comentócratas que pronosticaron que el dólar sí iría a 20 y a 30 y a 40, y lo que estamos viendo es lo contrario, es que son muy malos haciendo predicciones los comentócratas en México, ahora ya te contestaste a ti, hacen predicciones con una impunidad, y luego nunca dicen, nunca se hacen cargo de que se equivocaron en sus predicciones, no sé si te has dado cuenta, porque nunca dicen, yo predije esto y la regué, yo decía esto y pasó lo otro, es como que ellos pueden soltar cualquier cosa, y a la mera hora ni siquiera se hacen cargo de asumir su error. Pero me encanta lo que acabas de decir, porque justamente cae en tu pregunta anterior, me preguntabas, ¿por qué recurren a la denigración física, denigración económica, denigración racial y todo lo demás? Porque ellos mismos saben que le han regado tanto de todo lo que han dicho y todo lo que han atacado, que han quedado en vergüenza y mejor te atacan para silenciarte. A ver, es como un denominador que a mí jamás en la vida me habían atacado a partir de que yo empecé a defender esto, pero a mí, a Damián Alcázar, a Demián Bichir, a este, ay, se me fue ahorita su nombre, este que condujo, el escorpión, el escorpión dorado, a Luisito Comunica solamente por hacer un reporte formal de que hizo su visita al aeropuerto. O sea, no hay persona que no salga y defienda un proyecto de nación a favor de la población, porque eso es lo que yo defiendo, y lo digo, yo no voy a defender nunca a una persona por persona, yo defiendo su proyecto y sus resultados en el proyecto, si me chamaqueó o no me chamaqueó, si lo que ofertó lo cumplió y hasta lo superó, es que ya tenemos que ser más serios como votantes, no podemos votar, o sea, yo como les digo, ¿a quién se le podría? Ya votamos, por eso digo, por un copete y no funcionó, y por una historia de amor de televisora. Ok, eso no funciona ni ninguna de las cosas anteriores, votamos por este señor, la peor pandemia, la peor del mundo, ve cómo tiene a México, ve cómo tiene su peso, ve cómo tiene todo. Fíjate que el otro día estaba escuchando un comentario que hizo Violeta Vázquez Rojas, que no sé si la conoces, es una lingüista del Colmex, simpatizante de López Obrador, muy talentosa, si no la has leído, léela, síguela, ella decía que el tema con López Obrador no es tanto su origen popular, sino la forma, el hecho de que no lo oculta, porque ella dice, otros presidentes antes, siempre, a pesar de que tuvieran un origen popular, porque sí los había habido, siempre querían como ocultar ese origen popular, es como que llegan a la política y quieren ser vistos como, como que estén de esto como si fuera algo malo. Y este presidente tiene una manera de hablar, que después dice, fuiste, dice que no es una manera incorrecta de hablar, pero que cierto sector lo percibe como que es incorrecto, como si hubiera una manera correcta y una manera incorrecta. Pero me pareció interesante esto que ella destaca de decir, es que este, digamos, lo que caracteriza a López Obrador es llevar con orgullo su origen popular. No querer esconderlo. Y yo creo que eso es muy valioso. No sé si usted es de acuerdo conmigo. 100%. ¿Por qué uno tiene que esconder lo que es, de dónde viene, su origen? 100%. Yo lo que creo es que esconder tu origen es negarte a ti mismo. O sea, es como si yo te dijera que no vengo de abuelos sobrevivientes de campo de concentración, que uno no tenía ni dedos de los pies. Y a los cinco años un día le pregunté cuando se quitó los zapatos, ¿por qué no tienes ni un dedo del pie? Sí, o que yo quiera negar mi origen argentino. Pues no. Digo, nadie es perfecto. No, bueno, yo me... Soy de origen argentino, pero pues ni modo, ¿no? Mi segundo apellido es Kirchner, entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿En serio? Pues sí, sí. No sabía. Sí, por supuesto. Bueno, a mucha honra, espero que me lleves con mucha honra. Negar el origen o ningunear y denigrar el origen es de una persona justamente que tiene una infancia no resuelta, una adolescencia no resuelta y por lo tanto adultos no resueltos. Así es. Para mí yo resumo, cada falta de respeto, cada cosa que no se puede argumentar y platicar, viene desde una infancia no resuelta, que al no resolverse se vuelve adolescencia no resuelta y luego te vuelves un adulto no resuelto. Siempre hay esperanza de que se resuelvan. Yo siempre los invito en las redes. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Piensa lo que estás escribiendo, piensa cómo le deseas la muerte a alguien, cómo llegan, cómo por un tema de ideología política que es tan respetable la de todos, porque esa es la pluralidad y eso trae democracia. Yo enaltezco la pluralidad, pero con respeto, con argumento, con fundamento, con bases, con diálogo, con debate, porque eso va construyendo en una sociedad. Sí. Pero una sociedad que está buscando, o sea, perseguir o proteger lo que antes tenía con tal de que todos los demás no se puedan desarrollar, no estoy de acuerdo, nunca voy a estar de acuerdo, no lo aplaudo y me puedo sentar, porque me siento con muchísima gente de todo tipo, de todos los ámbitos y hasta con mandatarios de otros países. Sí. Sí, por supuesto. Y siempre mi común denominador. ¿Tienes reuniones con jefes de Estado? Mi común denominador a nivel personal, porque nunca ha sido un tema, yo no trabajo en nada de esto, yo soy un ciudadano, pero pues tienes conocidos por todo el mundo y tienes diálogo con todas las personas de todo el mundo. Claro. Si tienes ese acceso, pues así ha sido tu vida. Y siempre mi común denominador es la gente, equidad de oportunidad, porque eso también te trae seguridad. Si en este país nos hubieran garantizado durante décadas, equidad de oportunidad hacia el desarrollo de las personas, no tendríamos este brete de inseguridad. Sí, sí, sí. Si en este país hubieran garantizado un sistema judicial correcto, no tendríamos este brete de seguridad. Eddie, ya está el tema de las personas en situación de corcholata. ¿Te entusiasma la idea que una mujer de origen judío llegue a ser presidenta? Para mí me emociona el que una mujer con sus características como doctora, como tener expertise desde haber sido alcaldesa, como tú lo sabes, secretaria también del medio ambiente con López Obrador, y luego tener a su cargo la ciudad más conflictiva, si lo quieres ver así. Te gusta ese perfil. No, pero te explico por qué. Porque si no es como, es que volvemos a la etiqueta. No es por la etiqueta, no es por el origen. Me caes muy bien, pero nunca voy a permitir que nadie ni un periodista me meten en el ruedo de las etiquetas, porque no las tolero. Entonces, para mí decir una mujer, no digo, no. O sea, una persona con esta expertise, porque por quien yo voy a votar, es por quien puede llevar bien el país. Bueno, me parece buena respuesta. Porque, por ejemplo. ¿Y qué piensas de otro perfil? Por ejemplo, Marcelo Ebrard, ¿te gustaría? A ver, Marcelo. ¿Pero si prefieres a Claudia o cómo sería tú? Es que acabo de hacer un programa de eso de una hora, donde expliqué lo de cada quien. Y por qué, explíquelos por qué sí es de cada uno y por qué los nos, incluyendo los de... A ver, hazme un resumen. A ver, Claudia ya te lo dije perfectamente. por qué no de cada uno? Para mí, porque todos los sí es para Claudia. Ok. Todos los sí, ningún no. Con Marcelo, tiene experiencia, ha sido, ya vimos, secretario de Relaciones Exteriores, ha sido jefe de gobierno de las ciudades más conflictivas, o sea, tiene toda la expertise. A mí me da cosa un tema con él. Que a diferencia de Claudia, y lo digo todo abiertamente, Claudia no brincó a ningún lado. O sea, Claudia es DNA del movimiento. No brincó del PRI, en el caso de Marcelo sí. A mí eso no me da la misma garantía. Yo lo siento. No estoy diciendo que no tendría la capacidad, que no se confunda. Simplemente que yo voy poniendo checklist. Los dos fundadores. Son checklist. Los dos son fundadores. Sí, pero hay una diferencia. Ella nunca, nunca, nunca haya estado en lucha desde... Sí, ella no viene del... No estuvo en el PRI. No, no. Y ella se ha mantenido... A ver, y te voy a poner otra cosa porque me gusta. Porque es leal. Porque demostró su lealtad en las vacas flacas de López Obrador y en las vacas gordas. Cuando López Obrador no tuvo cargo y todo mundo se le vino encima, ella se quedó firme. Nunca se movió a otro lado. Se pudo haber colocado donde quisiera. Y a Marcelo no lo ves tan leal. No digo que no tan leal porque eso sería una falta como de... Sería una falta de mesura. Él siempre se vende como un leal. Yo creo que él sí podría... Siempre cuenta el relato de ser un hombre leal al presidente. Porque yo lo veo mucho en entrevistas con López Dóriga. O sea, yo a Claudia la veo muy como centrada en el proyecto y se ha mantenido así. La veo congruente. La veo que tiene enfoque. La veo muy en el carril de ahí, la verdad. Ya. Y a Marcelo lo veo muy guau porque en cuanto a expertise tiene guau igual que Claudia. Pero esa parte me da miedo porque a mí me dolería horrible que no se continuara el proyecto de Alternativo de Nación. ¿Adán Augusto? Sí. Secretario de Gobernación. Gobernador de Tabasco. Toda una vida en la política. Expertista. La verdad es que... No se te hace muy prista, muy de cultura política prista. A mí sí. No. Yo sí creo... Mira, te voy a decir la verdad. Pero tiene mucha habilidad política. Esos tres... Y es leal al presidente. Mira, esos tres son un Rolls Royce y te voy a decir que tiene una bicicleta con dos llantas ponchadas la oposición. Ese es el problema. Eso es lo que no nos estamos dando cuenta. No, la oposición no trae nada. Estás compitiendo con tres Rolls Royce. No trae nada. Y Noroña, porque también lo analicé, Noroña es un gran patriota, Noroña es un cuate que es un mexicano de ley, pero le falta expertise porque nunca ha sido secretario de nada, nunca. Siempre ha sido legislador. Nunca ha sido alcalde, nunca ha sido gobernador, siempre ha sido legislador. Y si no tienes la experiencia en la administración pública de ese lado, no creo que tengas los tamaños para llevar una bronca en un país. Noroña tiene una ventaja estratégica. Le falta experiencia. Tiene una ventaja estratégica para ser presidente. Nos cae muy bien. A mí me cae muy bien. En el octágono. A mí me cae muy bien. Me cae muy bien, pero aquí no es, yo nunca voy a votar por quien me caiga bien. No, ya sé, estoy bromeando. Sí, no. Oye, y bueno, ¿y Monreal? ¿Monri? No, no. No nos gusta ver. A ver, a mí, persona que demuestra deslealtad en esta vida, sea en el ámbito personal, laboral, en lo que ustedes quieran, está completamente descartado de mi vida. Para ti, de tu vida. De mi vida, de, o sea, tajantemente. Respeto, respeto. Fuchicaca. No, nunca haría eso. No, para nada. Jamás, jamás. Con todos mis respetos. Más descartado. No, descarto de mi vida. Por eso lo dije en la vida personal. O sea, yo detecto o en la vida laboral o en las empresas o todo deslealtad e inmediatamente puede ser un motivo para apartarlo inmediatamente y no por falta de capacidad. Y te voy a explicar por qué. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Si no quieres, te vas. Entonces, para mí es eso. Si no sabes, y fue algo de falta de capacidad, podemos ver, pero tienes la camiseta puesta. Si no puedes, te echo la mano y te refuerzo tu equipo. Claro. Pero si traicionas o no quieres o estás jugando por tres lados, no mereces estar ni en la vida personal ni laboral, ni de política, ni del país, de nadie, porque eso no se hace. Ahora, si te quieres cambiar, se vale. Eso no es una deslealtad. Te cambias, pero no le pegas a con quien estás. O sea, se han manejado muy mal las cosas. Ahí por eso lo tengo descartado, porque a mí no me da seguridad alguien que se siente en la silla y hoy te dice, voy a hacer todo esto y en su mismo movimiento, cuando no le combino o como quiso manejar las cosas para llegar al poder, traicionó a medio mundo. No. Eddie, muchas gracias por venir al octágono y espero que sea la primera de varias. Me faltó una, Lili Tellez. Ah, pero es que no discutimos las de la oposición, pero si quieres. Nada más te lo digo rápido. Ok. Jamás votaría por alguien que no tiene nada de experiencia en la... No, yo no te hablo de personal, de nada personal. Ni con... Con ninguno es personal. Es estrictamente un análisis... No, con Lili Tellez sí es personal. A ver, leer un pronter, leer un pronter, no estudiar, repetir las cosas, no ser un periodista real, porque pues esa es la verdad, sino realmente no tiene ni la menor idea. La pusieron ahí, luego se brincó, luego traicionó, pero antes hablaba pestes de los otros. Ahora la peste es de... O sea, no es congruente. Por ejemplo, Xochitl Galvez se me hace mucho más congruente y con expertise que Lili Tellez. Bueno, nosotros ya definimos en este espacio que si por algún motivo Ricardo Monreal llegara a ser la corcholata para la Ciudad de México, el candidato... Sería un caos. Vamos a votar por Xochitl Galvez. Yo no voy... Voto de castigo porque no vamos a votar por Ricardo Monreal. Yo no voy a votar y lo juro porque me muera por Ricardo Monreal porque no voy a votar por alguien que tuvo el dote de deslealtad. Vamos con Xochitl. No sé con quién, pero por él no voy a votar. Vamos con Xochitl si eso sucede. Para nada, entiéndeme, no voy a votar ni para diputados y va después. Bueno, ni sabemos si Xochitl va a ser candidato, pero bueno. A mí alguien que hace deslealtad y hace traición a sí mismo va a traicionar a todos. Nunca voy a votar. Gracias por venir al octágono y te esperamos de regreso. Al contrario. Gracias. Gracias, Hernán. Gracias. Gracias a ustedes también por seguirnos. Y hasta la próxima. Los amamos. ¡Gracias!